Alabanza Todos los miércoles A la misma hora A las 7 de la noche Este programa Así que El equipo de intercesión Que estás bajado orando Para que nosotros Aquí hablemos en espíritu Quinto centenario También tu zona Tu zona por todos lados Por arriba, por abajo Por el lado, por el otro lado Agradecemos también A ese equipo intercesor Que está detrás de nosotros Para que aquí nosotros No hablemos lo que queramos nosotros Sino lo que emane Del Espíritu Santo Así que el Señor Le fortalezca a ellos también Y hablando de que el Señor Le fortalezca Vamos a hablar un poquito Ese tema de la semana Que proclamaba ahorita La hermana Celina Que es la fortaleza Esa fortaleza Que le da vigor al alma Esa fortaleza Que es fortaleza Pero donde nosotros Podemos cultivar Espiritualmente Hablando de la fortaleza La podemos cultivar Mediante la oración La podemos cultivar Mediante la perseverancia La podemos cultivar Mediante esa comunión con Dios Comunión ya quiero decir Cuando usted va a la misa Y está preparado Según los sacramentos Y usted puede comulgar El cuerpo y la sangre De Cristo El Santo Rosario Como hablábamos La semana pasada Y ya le voy Le di esa Esa antesala Le voy a pasar un poquito A nuestra hermana Celina Que nos trajo Todo un listín Bien preparado Sobre la fortaleza Adelante Yo diría Bueno gracias querido hermano Pero no hay que buscar mucho Rebuscar está bien claro Y quería repetir Algunas palabritas Que ya dijiste al inicio Para que las personas Puedan entender Porque a veces La palabra fortaleza Se puede un poquito Mal interpretar Con otras Entonces para que También quede claro La fortaleza A nivel cristiano Como nosotros La tenemos Las manejamos Es el vigor Firmeza Y resistencia En la doctrina cristiana Es la tercera virtud Cardinal Que trata de vencer El temor Y eludir La temeridad Para de esta manera Caminar En el plan divino De Dios Entonces como nosotros Podemos brevemente Decirle a ustedes Quien vivió Inmediatamente Cuando Jesús dijo Bueno le conviene Que yo me vaya Porque le dejaré Ese paráclito De vida Ese Espíritu Santo Fueron los apóstoles Sus discípulos Que a la hora De Jesús partir Y al cielo Con el Padre Tenían ese temor Tenían ese miedo Pero no estaban Lleno de fortaleza Cuando viene El Espíritu Santo Entonces viene La fortaleza En ellos Y es ahí Donde ustedes ven Que un Pedro Incluso más adelante Dice que no es digno Incluso de que Él sea crucificado Igual que su maestro Pero no sobre todo Para esa parte Sino que él tuvo La fortaleza La capacidad El vigor De salir A proclamar La palabra de Dios Es decir Ese Espíritu Santo Lo llenó De esa fortaleza Esa fortaleza No solamente Que hicieron los discípulos Trayéndolo ahora A la vida actual Hay muchas personas Que pasan por cáncer Por grandes enfermedades Y tú te preguntas Pero que fortaleza Tiene esa persona Que ha podido Batallar No solamente En Espíritu Para tener esa fe Sino que ha tenido Esa fortaleza Que muchas veces Los hermanos Van a darle Palabra de aliento Y tú sales Lleno del Espíritu Santo Porque esa persona Tiene una fortaleza En Cristo Jesús Que solamente basta Entonces ahí Es un ejemplo Para que ustedes Tengan una idea De la palabra fortaleza Que ese hermano Que ha pasado Por esa situación Usted va Y sale hasta Hasta lleno Del Espíritu Santo Y fortalecido Porque él Tiene esa fortaleza En Espíritu Entonces Esos dos ejemplos Tanto con los discípulos Los apóstoles Y si me pongo A rebuscar También le puedo hablar De Pablo De la misma María De muchos pasajes La misma madre Teresa De Calcuta Que se han llenado De esa fortaleza Y han tomado Sin temor Con vigor Y entusiasmo La palabra de Dios Para llevar a los confines Del mundo Tú mencionaste Algo muy importante Que mencionaste Fue a María Santísima María es Perseverancia María es amor María es ternura Es madre María es fortaleza ¿Por qué digo Fortaleza? Si Dice La palabra de Dios Que el ángel Visitándola La encontró En gracia de Dios Ahí vemos La perseverancia De María Que tuvo Durante esa perseverancia De ella Que tuvo su oración Siempre voy a mencionar La oración María Dios la estuvo Preparando Pero preparando ¿Para qué? Para que ella tuviese Esa fortaleza De ver a su hijo Crucificarse Porque vemos Que se crucificó El hijo de Dios El Dios Hecho hombre Pero ahí crucificaron Carne de la carne De María Ahí derramaron Sangre De la sangre De María Y María O una madre Para poder Soportar eso Tiene que tener Fortaleza Y como dije ahorita No estoy hablando Humanamente Si no estoy hablando Espiritualmente Entonces María María fue preparada Durante mucho tiempo El tiempo de Dios Que es perfecto ¿Para qué? Para pasar Todo lo que ella Estaba pasando Persecuciones Huir de una aldea A otra De una ciudad A otra Y todo eso Y no había carro No había el transporte Que tenemos hoy en día Era burriquito O era a pie Entonces Vemos esa fortaleza De María Mediante la oración Mencionabas A Jesucristo También Mencionabas A los apóstoles Jesucristo Vemos muchos episodios O casi en todos Los episodios bíblicos Que dice Que Jesucristo Se apartaba A la montaña Jesucristo Se apartaba Estaba Iba aparte A orar A orar Pero ¿Cuál era la oración De Jesús? Eh Buscando fortaleza En el momento Que le dio Padre Que se haga Que aparta de mí Este cal Y esto que me va a suceder Pero luego Saltó ahí Más Espíritu Santo Y dijo Pero que no se haga Lo que yo quiero Si no lo que quieras tú Jesús cuando sudó Y demás Que se paró de ahí Se paró Con un nuevo renuevo Se paró Con nuevas Con nuevas fuerzas Con fortaleza Se paró A enfrentar Lo que ya él sabía Lo que le venía Entonces queridos hermanos Esa fortaleza La podemos encontrar Simple y sencillamente Mediante la oración Oración que nos hace crecer Como personas Y sobre todo Como hijos de Dios Ese es Ese fue nuestro tema Del día de hoy Queremos que ustedes También lo lleven A su vida personal Para que sepan Que con las enfermedades Con cualquier persona Que ha partido A destiempo Ustedes tengan La fortaleza Y también la certeza De que Dios Está con ustedes Vamos ahora A la pausa Cuando retornemos Vamos a ver también A ver con qué fortaleza Los queridos hermanos De Cristo Rey Han podido mantener Este batallón De mil y pico De personas Que van y se reúnen ahí Así que 28 años Así que no se muevan Porque claves Interesantes Para un grupo De oración Venimos con más Un programa Más cerca de ti Que